¿Qué pasa con el Plato Caliente? Así que bueno, digo que siempre esto para mitigar y para ayudar un poquito a la familia de que tenga una comida saludable, una comida bien como es elaborada acá en el municipio de Villa Encina y se levanta todos los días de lunes a viernes a las 12 y 30 del mediodía. Ana, aproximadamente ¿cuántas personas se inscribieron? Sí, 450 porciones tenemos este año, o sea, más que el año pasado, o sea, no tanto de Villa Encina Ciudad, sino los pueblos alrededores, como Pueblo del Barro, que te comenté que fue el doble, y Pueblo Oriberto también el doble. Pueblo Oriberto el año pasado eran 30 porciones y este año son 60 porciones. ¿A qué se debe esto, Ana? Y pensamos, hablando así entre los vecinos, del tema del trabajo, ¿no? Como siempre digo, siempre estoy reclamando trabajo porque es la verdad, es una de las cosas, digo, que Encina y los pueblos alrededores necesitan. Y comentanos, ¿la elaboración se hace propiamente en Encina? ¿Cómo es el tema? La elaboración se elabora, digo, con los Jornales Solidarios, aprovechando que tenemos hoy en día los Jornales Solidarios, digo, que es una ayuda muy grande, y tenemos también compañeras desde el municipio, digo, que desde que empezó el plato caliente, los están elaborando. Además del plato caliente, ¿próximamente también se está coordinando la entrega de canastas? Sí, estábamos hablando con el Intendente, y vamos a coordinar canastas a donde no llega el plato caliente, ¿verdad? Eso es una cosa, digo, que hay que recalcar porque después la gente viene al municipio. Igual con el MIDE es siempre, siempre, no te estoy hablando solamente cuando fue en tema pandemia, que entregamos 70 canastas por mes, sino que digo que siempre estamos entregando canastas. Cuando se arrima una familia con necesidades y que nosotros vamos a la casa, porque en realidad vamos a la casa y verificamos, digo, nosotros conseguimos y hemos trabajado en conjunto, digo, desde hace muchísimo tiempo. Y comentanos, cambiando de tema, el tema de la terminal, ¿ya hay fecha para que comience la obra o todavía no? No, todavía no hay fecha del comienzo de la obra, pensamos que antes del fin de año va a comenzar. Lo que sí sabemos que salió de la excitación, el tema del camping municipal, digo, que eso estará muy bueno, digo, para poder recibir a los turistas con un camping más lindo y la misma gente de Ancina, que yo siempre estoy luchando por la gente de Ancina mismo, que son los que están todos los fines de semana allí y van casi todos los días, digo, a tomar mate en el camping. ¡Gracias!